¡Majajaja! Bienvenidos a Sonoma y Dove, estoy aquí con Javi David Ser y yo, Bowser. En el capítulo anterior, David consiguió el sol por mostrar su sandía gigante, a parte de que se rifó en el plataformeo y venció a mi compa Paco, que le había encargado el tanque de la zona. ¡Ni modo! A ver qué locuras pasa en el día de hoy con el sermario. ¡Comencemos, amigos! ¡Majaja! ¡Majaja! Yo creo que vamos a ir a feria. La playa Canon Secret. Y vamos con la venganza de Don Topo. ¡Ah, mamá! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Estas son las que se le lanzan. ¡Ay! ¡Ah, no mames! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¡No, no, 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 no! Ahí está, papi. ¡Muerte al rey! ¡Muerte al rey! ¡Cuánto uno! ¡Uh, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡To the tree! Lo ponchamos, amigos. Y se acaba de abrir un portal interdimensional que ya me está sabiendo a dolor. Ahora estamos en este nivel inspirado en Yoshi's Island. 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 Vamos a ver cómo... ¡Ay! Se la regalé. Amigos, no usen drogas. A ver, ahí vamos, ahí vamos. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Eso, lo logramos Que aquí salga una vida, por amor a Cristo Reventón, ahí está, brinquito De a poquito, bebé, de a poquito No te emociones, eso, chiquito Eso Porque Se va el camino Hijo de Dios Aquí también se nos va a borrar el camino Se logró A la primera, bueno no Porque hay dos veces, pero Muy rápido, se hizo muy rápido Peanut Park Las monedas rojas En el barco pirata Que están regadas En todo el parque, no necesariamente En el En este coso De la cosa Ok, vamos a ver si alcanzamos A llegar a este ¡Oh! Ahí estás, ahí estás, ahí estás ¡Oh! Y pues aquí Hacemos lo correspondiente Pero en sentido contrario Uy, no, no, no Aquí ya nos atoramos bien, gacho No, no, la volvimos a regar La volvimos a regar La volvimos a regar Ahí estamos, ahí estamos Nadando, nadando Como sirenita Sirenitos ¡Oh! Sí llegamos, sí llegamos, sí llegamos Sí, ya llegamos Eso A ver, creo que ahí arriba está una Ahí hay una Ahí hay una Ahí hay una Dos Llevamos dos ¡Cámara, barco, barco! ¡Mordita! Ya tenemos 40 azulonas A ver, ahí te voy ¡San Pedro! Ahí estamos Tres, 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 tres De tres, 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 tres ¡Uah! ¡Trompón! ¡Ah, no manches! No duró nada mi ¡Ah, se me acabó el agua! Pues bueno A ver, vamos a hacer este triangulito Y yo digo, ya está aquí Ya está aquí ¡Pum! El de subida Es el que va a estar complicado ¿O no? ¡Uf! Speedy González Le dicen Vamos a destruir a estos A la burger A la burger Y Se entonea el Bueno, primero Vamos por el de allá arriba A ver si se deja Creo que está muy alto ¡Sí se dejó, amigos! ¡Sí se dejó! Y pues pasamos de una Por el azul Vamos por la rojita Que está acá Perdida Bueno, llevamos cinco Ya estamos avanzando Con buen ritmo Por fin Y vamos por esta Que está acá A ver, a ver Ven, 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 ven Ven, 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 ven Tomamos la cabarita A volar A volar Siete, siete monedas Siete monedas A volar, a volar Híjole, ¿y ahí qué? ¿Quieres la moneda roja O dos monedas azules? ¡No! ¡Profundidad! Paciencia, ven a mí Paciencia, paciencia, paciencia Ven a mí ¡Avada, vada! ¡Ah, la, 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 lula, 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 lale! Ahí estamos, ahí estamos Vamos a aprovechar Que ahí anda Para que nos dé Su moneda azul Así que hay que Esperarlo un rato ¡Ah, ya casi, ya casi, ya casi! Ahí sí le metimos Una buena empapada Y todo por una moneda, amigos Todo por una moneda Mario es como Don Cangrejo En picada el carnal, eh ¡Ya, güey! ¡Conviértete en moneda! Eso ¿Qué, neta? Ahí viene Y se fue ¿Vieron? Se burló de mí ¡Ya! ¡Goku! Ahí está ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Woo! Vamos por la gloria Vamos La gloria Estrella Solecito Número 23 Esos Vamos Vamos a ir por esos huevillos de Yoshi Que no se dejen engañar, amiguitos Porque No son huevos de Yoshi Son unos hijos de la chingada ¡Oh! ¡Bum! Ahí está Muerto Y así tenemos que Foderlos a todos ¡Bum! ¡Bum! ¡Ay! A ver, ven acá Ven acá, Rey Ven acá, Rey Ahí estás Ahí estás Ya valiste Te condenaste Eso Ya valiste También tú Te condenaste ¡Solo! ¡Ay! Me tardé Me tardé Me tardé Mea culpa A ver acá Eso, Rey ¡Ya! Te fuiste ¡Nuerte! Hoy revivimos al girasol mayor ¡Vamos allá! Y tenemos nuestro solecito Número 24 Número 24 Miren, miren Ahí llevan secuestrado un huevito de Yoshi O sea, sé que vamos a perseguir a un vato que trae un huevo y que es el principal sospechoso en el rapto de la princesa Zelda La princesa Zelda La princesa Peach Que además descubrimos que es mamá de un dinosaurito Pueden creerlo, amigos Te voy a mojar los pantaloncitos Eso, tirado Y bebé Yoshi quiere una bananita ¡Y listo! Hace aparición en el streaming El dinosaurio favorito de los niños ¡Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-yoshi! ¿Qué? Esta idea de que Yoshi De que Mario montara a Yoshi Ya estaba también desde Mario 64 Pero, pues, bueno No les dio chance Y bueno, este Aquí, este Nuestro amigo Yoshi En vez de aventar Basura Avienta su vómito, miren Y avienta agüita, avienta su Su tiernísimo Sus tiernísimas guácaras Ahora vamos, ah y además también Este Yoshi es alérgico al agua Porque cuando toca el agua Se disuelve Y contra todo pronóstico Sus saltos son menos efectivos que los de Mario Entonces Y vean Ya podemos entrar aquí reyes y reinas En la colina Y vean Sirena Beach, el nuevo nivel De Manta Storm Y ahí va la mantarraya Espectral Que existe pero no existe Es una especie De textura en forma de mantarraya Nada más Pero ah como da lata porque la mojamos Y se divide En dos Además que si nos toca Nos electrocuta Ahí está Ya las dividimos en dos A ver nos orinamos a la distancia Y ya ven se van haciendo más chiquitas Y más chiquitas Y más chiquitas Las más mega chiquitas Son las que más lata van Porque Neta están Ultra chiquitas Ya vieron Y son rápidas Además Aquí lo que hay que hacer es tratar de ir eliminando a las más pequeñas Antes de regresarnos con las grandes Aprovechamos de que acabo de ver en la distancia Una mágica Una mágica Moneda Roja Y es que además estas rayitas también son bien nocivas No mamen Necesitamos vida No Ay no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Doctor García? ¡Ah! ¡Venganse, venganse, venganse, déjense venir, desgraciadad! ¿Qué hay en las rayitas aquí? Con todas hay que acabar ¡Ah! ¡No! Deje moneda, sí, deje moneda, sí, deje ¡No mames, se suben a los árboles! ¡No, no, 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 no puedo estar pasando! Esta es la pesadilla mantarrayal con la que siempre había soñado Eso, eso, muerte, muerte mantarrayal Muerte mantarrayal Muerte mantarrayal ¡Ay! Muerte mantar Muerte manta ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh! ¡No, no! Eso, baby, baby, one more time Baby, one more time ¡My loli Ness is killing me! Eso Creo que ya quedó Nos salimos con un elegante electrocutón Y dejamos salir el hotel de las entrañas de la tierra ¡Listo! ¡Listo! ¡Nuevo solecito! Miren, ya está el power up Que necesitamos Ahí está ¡Sáquese de aquí! Y tenemos el power up de la velocidad Bien Y entramos ahí ¡Boom! Si es ahí, ¿no? ¿Por qué choqué con estos? ¿Por qué choqué con estos gordos? Ahí está ¡Wow! Y aquí vamos por un solecillo Construido En las entrañas del vértigo 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 Y aquí ¡Oh! La primera, amigos El puro talentazo Está En la pantalla chica De sus hogares Piñata Park El runway ferries Will Hay que ir A la A la rueda de la fortuna Creo que más bien hay que llegar Es la estrella donde hay que llegar Por la parte de atrás Y plataformear Intensamente ¡Oh! 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 Ahí está Donde quería, papi Te vas a ir Bye Ahí está Ahí está Dame el azul ¡Dame el azul! Eso Oh Oh no Oh no Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Eso La pésima cámara 3D Perfecto Ahí está ¡Ay no! Ahí está Ahí está No sé cómo lo hicimos Pero lo hicimos ¡Boom! Y acabamos de salvar La rueda de la fortuna Pero primero vamos a ver ¿Qué te va con esta cosa? ¿Qué? 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 ¡Mama! Golpe Y vamos a ver ¿Qué pasó aquí Con este círculo troll? ¡Híjole! Sí alcanzamos Sí alcanzamos Ahí está ¡No manchen! ¿Se fue? ¿Se fue? ¡Ah! ¡No! ¿Por qué se va? Vean Es que Es que ¡Qué pedo! ¿Cómo se supone Que tenga que subirme Ahí sin ver? La cámara Aquí no es Nada más Que no sea tu mejor amigo Es de que te odia Aquí la cámara Dice ¿Sabes qué? Te odio Y ojalá Te hubieras muerto De bebé Vean Y me voy barriendo Me voy barriendo No manchen Esto está Cri-cri-criminal Ahí te voy Bebé Aquí también tenemos Esta versión extraña De los De los pececillos Es que Lo que les decía Es que es un easter egg A Mario 64 Entonces la gente Que ya había jugado A Mario 64 Ya tenía como ese Ese acervo cultural Pero Porque es algo Que no te dicen No te dicen Tienes que venir aquí Y ver al sol Es este O sea es una parte En donde nada más Te dicen Ven a este punto Y puede que cosas Mágicas pasen Y ahí es donde El agua Cochina Te Te come Y se me Mario Wow En este capítulo Si que hubo lluvia De soles Y monedas azules Logramos bastante Y fue un lindo día En el parque de diversiones Y en el hotel También Si saben A qué me refiero Pero bueno Nos vemos en el siguiente Episodio del fenomeno De donde tal vez Y solo tal vez Pasemos un tranquilo día En la playa Sin morir Guajú Bye ¡Gracias!